El tema simplemente del tráfico o de la ya muy expedita explicación en Daymet, que nos parece casi todo un copy-paste, porque todos los caminos del narcotráfico implican a los mismos actores y tienen un mismo destinatario, lo cual pues no podríamos esperar tantas variantes. Yo quiero llevar esto porque en Honduras hemos manejado la colombianización. Todo esto pasó hace 40 años en Colombia y hoy para nosotros ver expresidentes, ver congresistas se volvió algo novedoso, pero Mancuso a través del paramilitarismo y también la guerrilla mantuvieron más del 36% controlado el Congreso, la Fiscalía. Hoy está preso Mazamarque, hoy está preso una serie de generales, de la policía y de militares, periodistas, dueños de medios de comunicación, en el caso de los Rodríguez Arejuela. Pero en Honduras lo que queremos evitar es lo que viene cuando no se detiene o se refunda un narcoestado que es el narcoterrorismo. Buenas noches, Mike Vigil, a la distancia. Un fuerte abrazo. Buenas noches, señor. Estamos frente a un tema que nos llama la atención. En la segunda página, en el Acápite 2, hay una declaración donde Estados Unidos dice tener las pruebas suficientes sobre las transacciones recibidas por diferentes grupos criminales y estos utilizados incluso para cometer fraudes electorales. 2013-2017. Yo quisiera que el pueblo hondureño pudiera entender que según lo expuesto en el endaime hay una carga probatoria que nos estaría dando un final similar al de Juan Orlando Hernández o de Giovanni Fuentes, pero ¿qué tanta responsabilidad podrían tener las autoridades estadounidenses si tenían conocimiento en un aspecto retroactivo que ya había un capo dirigiendo un estado? Bueno, se trata de esto, que Juan Orlando Hernández se comenzó a investigar hace mucho tiempo, pero en realidad era algo difícil para desarrollar esas evidencias porque él estaba manejando el gobierno, él estaba manejando todas las instituciones del gobierno, entonces no era tan fácil de colaborar con muchas instituciones porque se fuera enterado Juan Orlando y aparte de eso, los fiscales federales aquí en los Estados Unidos, como ha dicho anteriormente, son muy conservadores, entonces nunca va a dar una acusación formal si las evidencias no son contundentes, entonces especialmente para un mandatario o en este caso exmandatario, solo que esto fue algo largo y los Estados Unidos no va a hacer una acusación formal o acusar a alguien si las evidencias no se han desarrollado, por eso se demoró tanto tiempo y luego aparte de eso, los Estados Unidos tienen una política también que no van a hacer una acusación formal sobre un mandatario que todavía está encargado de un país, por ejemplo, en este caso de Juan Orlando. Entonces la política siempre influye en muchos de los casos, muchas de las investigaciones, no nomás en Honduras, pero también aquí en los Estados Unidos. Mike, ¿estaría exagerando dado que se comprobó en nuestra tesis que Honduras es una pequeña Colombia? Bueno, yo creo que en Colombia es algo diferente porque en Colombia, como dijiste anteriormente, en ese entonces y también ahora, hay muchos carteles, varios carteles, muchos, por ejemplo, el cartel del Golfo. Ahora todavía, aunque firmaron un tratado de paz, la PAC en 2016, muchos de ellos regresaron otra vez a la guerra y entonces hay el cartel, la oficina de Envigado, el ELN para militares. Entonces, Honduras fue algo diferente, aunque Juan Orlando Hernández convirtió a Honduras a un narcoestado porque él estaba utilizando muchas de las instituciones, elementos de las fuerzas de seguridad, la justicia, miembros políticos y luego también empresarios que estaban lavando dinero para él. Aparte de eso, tenían vínculos con el cartel de Sinaloa, Chapo Guzmán, que le pagó a Juan Orlando por parte de su hermano un millón de dólares para su campaña presidencial, solo que son similares, pero algo tienen algunas diferencias. La DEA felicita a Juan Orlando Hernández en 2019 por su apoyo con el narcotráfico. Vamos a poner en pantalla. Y aún ya siendo mencionado, y por eso decía algo parecido con respecto a lo de Colombia, porque el cartel de Cali fue capaz de poner dos presidentes. Incluso hay una carta reciente de los Rodríguez Orejuela donde reconocen el haber dado dineros calientes en el famoso caso 8000, que también ahora salpica al expresidente Pastrana. La DEA felicita y agradece que Juan Orlando Hernández, hasta el 2019, lo cual yo hago la pregunta directa como ex agente de la DEA, ¿existen este tipo de errores o estaríamos frente a un caso similar al de la operación Millennium donde muchos agentes de la DEA salieron involucrados en corrupción en Colombia? No, muchas veces, por ejemplo, la DEA trabaja en diferentes países. Te voy a dar un ejemplo de Manuel Noriega, por ejemplo. Entonces, la DEA yo creo que le dio certificados que muchas veces se dan a diferentes personas y porque muchas veces no nos dan todo lo que necesitamos. Sabemos que hay corrupción, pero tratamos de hacer lo posible en esos países y muchas veces sí se dan esos certificados. Yo los daba a mujeres que vinían a preparar hamburguesas, por ejemplo, para una actividad en una oficina de la DEA, por ejemplo, en San Diego. Pero esos no son muy importantes. Lo pueden utilizar y decir, pues nosotros fuimos, nos felicitó la DEA, pero la DEA algunas veces tiene que bailar con el diablo, no meterse en la corrupción, obviamente, pero tratar de hacer. Muchas veces no nos dan A, B, C, D, E de lo que necesitamos, pero muchas veces nos dan otras cosas que podemos hacer en contra del narcotráfico. Hay dos casos que, para entrar a la... Me parece muy desafortunada la acusación que se está haciendo con Mike Vigil. Yo nunca he platicado con Mike Vigil. No obstante, el grupo de abogados que está haciendo este enseñamiento lo ha hecho contra otras personas aquí en el país y han terminado conspiradas. Entonces, por eso me atrevo y no con eso no me quita el rigor de la pregunta. Yo conocí en Colombia dos casos de corrupción de la DEA que fueron, antes de entrar al tema de esta acusación, que me atrevería a decir es falsa contra Mike Vigil. Pero sí el caso de Gigo Ángel y el caso en el que fue manejado por Caseroxi, que luego consultores de la DEA ya retirados encontraron a Memo Fantasma gozando de una plena impunidad en España recientemente en el 2020 y que tenía involucrada a la señora Marta Elisa Hernández, que es la vicepresidenta de Colombia y que fundaron colegios, fundaron empresas y que nunca tuvo una acusación ni por la embajada, ni por la DEA, ni por la ICE, ni por otras organizaciones. Fue hasta el 2021 donde un grupo de investigadores de Incident y Cripe y también fue puesto ahora mismo ese documental que se dieron cuenta y ahí pues se abrió un escándalo de corrupción grande. Yo digo esto porque tengo dos referentes, May, para esta pregunta. Baruch Vega y Caseroxi, los dos agentes de la DEA, uno encubierto y el otro condecorado, pero uno terminó en la cárcel. ¿Cómo entender, y si todavía se mantiene aquella máxima, cuando yo estaba en Colombia decían, un agente de la DEA en un mismo puesto o aquí en Honduras en la Mosquitia, después de tres meses se nos corrompe? ¿Se sigue manejando esa regla? Bueno, en los casos, por ejemplo, que sí ha habido corrupción adentro de la DEA como cualquier institución, pero lo que hace la DEA trata de hacer las investigaciones internas rápidas. Por ejemplo, en el caso de Uresti, que fue detenido, y otros personajes también que fueron detenidos. Entonces, sí hay corrupción. Nunca he dicho que la DEA es 100% limpio. Sí hay corrupción, pero nosotros tenemos una componente adentro de la DEA que es la seguridad interna que hace esas investigaciones. Si hay una acusación sobre de alguien en la DEA, entonces ellos de inmediato entran para hacer la investigación, para ver si hay evidencia, si pueden comprobar que ese elemento es corrupto. Mike, sobre tu experiencia, mil kilos de cocaína en el acápice del Endaimet, eso, según tu expertise, ¿a cuánta estructura, y si tengo alguna imprecisión me corriges, tuvo que haber existido banqueros, empresarios internacionales, transnacionales, para poder justificar, incluso hasta el lavado del dinero de 500 mil kilos de cocaína, que tengo entendido, en los últimos años, es uno de los cargamentos más elevados que ha podido recibir como flagelo la sociedad norteamericana? Sí, es uno de los casos más grandes, pero no se trata de eso, que Juan Orlando no estaba, él estaba muchas veces facilitando el movimiento de drogas para otros carteles, por ejemplo, el cartel de Sinaloa. Entonces, sí le pagaban a él ciertas cantidades, pero él no era el que era el dueño de esos 500 toneladas. Entonces, la mayor parte era, por ejemplo, carteles mexicanos, carteles de Colombia, pero la red de OneOrdes sí recibía dineros. Por ejemplo, también él quería manejar mercancía, cocaína del laboratorio que manejaba Giovanni Fuentes en el departamento de Cortés. Entonces, Giovanni Fuentes le estaba pagando sobornos, pero Juan Orlando, él quería manejar cantidades de cocaína del laboratorio porque él sabía perfectamente bien que había más ganancias si él manejaba la cocaína en vez de recibir sobornos. Solo que se trataba de dos cosas. El transborde de cocaína por Honduras por parte del cartel de hoy. Yo creo que también estaba metido el cartel de Jalisco Nueva Generación, pero él sí recibía por cada kilo que pasaba por Honduras, él recibía dinero. Mike, y para ir concluyendo y entrar a la etapa de esta acusación que te han hecho, lo que sí queda claro es que Estados Unidos, y pregunto, fracasó en el combate a la droga, y digo esto porque hoy que he visitado nuevamente Colombia, hay 270 mil hectáreas de cocaína sembrada y siete bases militares gringas. Hace cinco años se hizo un congreso mundial con tomadores de decisiones, expresidentes, ex agentes de la DEA, creo que tuviste que haber sido invitado. ¿Fracasó Estados Unidos con ese combate represivo a la droga? Bueno, yo lo miro en otra manera. Por ejemplo, mucha gente dice, esta es una guerra contra las drogas. Lo que yo digo que es una campaña permanente contra las drogas, porque yo no creo que esto va a llegar a un fin. Y es una situación donde nosotros no podemos arrestar a todo el mundo, que los arrestos van a mermar el tráfico de droga así 100%. Aparte de eso, influye en la política. Muchos políticos, en realidad nosotros tomamos 10 pasos adelante y luego ellos nos empujan 10 pasos atrás. Y aquí en los Estados Unidos, desafortunadamente, bueno, trágicamente, tenemos una drogadicción, una demanda enorme para las drogas. Entonces, los Estados Unidos también tienen que hacer mejor trabajo para mermar esa demanda. Y ahora los, por ejemplo, los carteles de México, el cartel de Sinaloa, cartel de Jalisco Nueva Generación, se están moviendo, era de drogas de plantas, por ejemplo, amapola que produce heroína, también marihuana, y se están llevando, y están traficando más y más drogas sintéticas, que es fentanilo. Y parte de eso es metapentamina. El año pasado, aquí en los Estados Unidos, murieron más de 100 mil personas por sobredosis. Entonces, las familias tienen que educar a los jóvenes, desde que es joven, no abusar las drogas, las escuelas, las iglesias. Solo que yo no lo miro en una manera que han fracasado, pero hay muchas cosas que necesitamos de hacer. Pero yo la cosa más importante para los Estados Unidos, en este momento, es la reducción de demanda. Porque si México no es Colombia, va a ser otro país. Entonces, es una ley muy simple de economía. Si hay una demanda, entonces va a haber alguien que va a complacer esa demanda. Yo fui invitado al Congreso Internacional de Intelectuales e Investigadores y se llegó a una conclusión. Estados Unidos ha hecho político el tema de la droga y un tema que me llamó la atención y si la resolución fue imprecisa, puedes decirnos. Estados Unidos tiene una enmienda única en la Constitución que fue cuando la prohibición del alcohol y pudo controlar las mafias, el crecimiento de la mafia italiana. Nosotros llegamos a una conclusión, o por lo menos cuando digo nosotros, eran 500 a nivel mundial analistas, que solo legalizando se puede disminuir a un 90% o un porcentaje más sustancial, pero que a Estados Unidos no le conviene ese tipo de legalización con respecto a este psicotrópico. ¿Por qué han legalizado la marihuana? ¿Han legalizado el alcohol que el húngaro Eby Morton-Yelene determinó que era una droga envasada, etcétera? ¿Coincides con este análisis al que llegamos en ese Congreso? Para mí no, porque y tienes toda la razón, aquí en los Estados Unidos se ha legalizado marihuana en más o menos como 23 estados. Y yo me acuerdo cuando ingresé a la DEA en 1970, a los finales de los 73, el ingrediente activo de la marihuana THC, como se llama, nada más era un porciento, un porciento. Es más o menos como 30%, entonces no es una droga, así que puedes decir, pues no, no va a causar problemas. Y aparte de eso, por ejemplo, eso de legalización ha sido experimentada en muchos países, por ejemplo, en Amsterdam, en Holanda, por ejemplo, donde puedes entrar a esto, lo que le llaman cafe houses, casitas de café, que son donde puedes ir a comprar hashish y marihuana. Entonces, lo que pasó es que incrementó la droga adicción ahí con jóvenes como 350%. En 1989 había como... Una precisión, pero disminuyeron los homicidios. Bueno, en realidad no había muchos homicidios en Amsterdam, era controlado y hay, ya tú sabes que casitas ahí de prostituciones también, pero se trata que en 1989 había como tres organizaciones que estaban operando en Holanda. Entonces, en tres años fueron más de 90 organizaciones y es una cosa curiosa ahí en ese país porque aunque tengan legalizado hashish y marihuana, es ilegal para cultivarla, es ilegal para que organizaciones funcionen en ese país y luego en Suiza, en esto le dicen Needle Park, donde los drogadictos podían entrar e inyectar con cocaína, heroína y la policía no podía entrar ahí. Entonces, lo que sucedió que la drogadicción se incrementó. aquí en los Estados Unidos fuera albicin, especialmente también con la marihuana porque las personas que manejan ese tipo de distribución de marihuana legal, entonces también lo van así como haciendo un mercado para niños que en deber de Pop Tarts dicen Pop Tarts y como dulces así chocolates y todo eso entonces situación difícil parte de lo que sucede con la drogadicción es que mucha gente no va a poder trabajar yo creo que voy a replantear la pregunta pero la cocaína Estados Unidos no la puede sembrar por el clima entonces la pregunta sería si Estados Unidos así como puede sembrar marihuana pudiera sembrar palma para luego procesar la cocaína con tu experiencia estaríamos casi seguros que lo estaría haciendo no creo no creo posiblemente pero no creo que el congreso va a aprobar eso se trata de esto que para nosotros y para mucha gente aquí en los Estados Unidos es muy difícil legalizar las drogas porque mucha gente no va a poder trabajar y si trabajan en realidad no van a poder manejar por ejemplo situaciones ahí va a haber accidentes y entonces va a haber muchos gastos por ejemplo en los que tienen que responder a eso las salas de emergencia de hospitales entonces van a subir los seguros médicos para tratar con eso para todo el mundo solo que va a ser algo difícil y yo en realidad no apoyo la legalización de drogas tampoco legalización de marihuana aquí en los Estados Unidos como muchos países lo han hecho porque no lo no lo pueden controlar por ejemplo en Colorado legalizaron marihuana y entonces ellos dijeron no lo vamos a mantener en Colorado pero comenzaron a entrar personas de otros estados donde no era legalizado y comenzaron a usar lo nuevo México hace poquito tiempo que legalizó marihuana y ahora Texas tiene un problema porque mucha gente de Texas está entrando aquí a Nuevo México a comprar marihuana y llevarla a Texas donde no está legalizada y ahí me surge la pregunta porque o siguen siendo tan conservadores las autoridades o los fiscales gringos que no nos muestran a los narco gringos que no que que no nos muestran a esos narco gringos que venden la marihuana y que no está legalizada y también por ejemplo en los casos como el de Ivani Fuentes de Tony Hernández de Juan Orlando porque nunca hay un testigo del receptor de la cocaína en el caso de los narcos que estuvieran en Estados Unidos receptando esta droga si se trata de esto que mucha gente por ejemplo me han hecho la pregunta en Honduras porque en los Estados Unidos no van tras de los narcos allá pero eso lo hacemos diariamente la DEA y otras agencias están investigando muchas organizaciones en los Estados Unidos pero los testigos aquí en los Estados Unidos no tienen conocimiento de por ejemplo la organización de Giovanni Fuentes lo que estaba haciendo Juan Orlando Hernández entonces los testigos que pueden declarar sobre de eso son gente que estuvo vinculada con Tony o Juan Orlando Hernández en Honduras la gente aquí los receptores no conocen no conocen los vínculos de allá la gente con quien estaba trabajando Juan Orlando porque no están no están en Honduras Mike desde tu experiencia y pasamos ya a la demanda que pretenden estos abogados hacer y con un poco de ridículo donde se ha declarado investigador de este caso una persona que estuvo privada de libertad en Miami por estafa como es Ángel Martínez esto se está volviendo bastante impresentable abogados aquí luego diciendo que Juan Orlando tenía acusaciones esto se está volviendo como no sé si intencionalmente para desviar la atención de un juicio que va a comenzar y va a encarcelar a quien fue como dice este acápite cuando Juan Orlando se públicamente consideraba aliado de los Estados Unidos estaba recibiendo y en narcoactividad con la fuerza pública de las militares nacionales Mike es imposible que existe el narcotráfico sin bancos lavando activos muchas veces no porque por ejemplo en te doy un ejemplo en México el cartel de Sinaloa estaba lavando dineros calientes del narcotráfico de muchos bancos incluyendo Citibank de los Estados Unidos y entonces eso era billones de dólares Wachovia Wachovia lavó billones de dólares otro banco HSBC también de Colombia sí bastantes dineros solo que ellos también bueno están ganando tanto dinero que no lo pueden lavar totalmente entonces comienzan a comprar bienes ranchos casas y no los ponen bajo de nombres de testaferos o familiares para que la gente para desviar a los investigadores son lo que es una una situación compleja en los Estados Unidos los carteles de México señor están ganando aproximadamente como 35 billones de dólares y luego en México también no nomás están metidos en la droga pero están metidos en la pesca en la industria de aguacate que es 3 billones de dólares porque México es el más grande productor del mundo en el robo de petróleo cada año se roban como un billón un billón de dólares en petróleo aparte eso en la industria de lima limones solo que tienen por ejemplo Pablo Escobar estaba ganando tanto dinero que no lo podía lavar entonces estaba comprando casas y poniendo el billete en las paredes su propio hermano Roberto dijo que sobre los billetes que tenían una perdición de billetes dólares aceptable de 10% porque las ratas estaban comiendo el billete entonces te imaginas y luego estaban comprando como 3-4 mil dólares en rubber bands como le hicimos aquí en Estados Unidos por eso por eso que tenemos información que van que siguen investigando banqueros de aquí como sucedió con el ex banquero yanny ross en tal y continental porque es inevitable de que Juan Orlando con ese trasiego y ese nexo con uno de los carteles más peligrosos del mundo como el cartel de Sinaloa haya utilizado estos bancos para lavar activos si y también empresarios que tienen negocios por ejemplo que venden ropa que venden cualquier cosa y dicen ok pues normalmente ganamos 50 mil dólares anualmente pero ahora van a decir pues ganamos medio millón de dólares solo que no existe el narcotráfico porque están ganando tanto dinero caliente que tienen que buscar la manera de lavarlo y ese es en donde entran muchos bancos y muchos empresarios para apoyar en ese caso Mike tu demanda bueno un investigador está sujeto a todo esto pero que te generó risa o desespero de la defensa o que lectura le das a una carta que más que todo es como un chantaje a decir no siga hablando lo que dice la defensa en este caso esta mañana señor me mandaron esa noticia y lo leí y en realidad esa me dio risa porque número uno leyendo eso parece que es un mensaje que mandaron por por como se llama whatsapp entonces no tiene membrete aquí en los estados unidos cualquier abogado tiene su membrete oficial y siempre que hacen que mandan por ejemplo comunicados así por escrito entonces tienen su membreta ese no tiene membreta aparte de eso ellos firman esos documentos y la única cosa que dice es algo como el bufete o defensores de juan holandos pero no hay ninguna firma entonces yo creo más bien que eso es una un chantaje algo para porque yo doy muchas entrevistas en honduras y alrededor del mundo nunca me han acusado por ejemplo que yo pase desinformación nunca yo doy entrevistas en toda América Latina en Europa Asia y las redes de comunicación me hablan y me hablan de operativos de cosas en Colombia en Europa y jamás más en todos esos años que son muchos me han acusado de desinformación la desinformación es en realidad en el documento que estabas mostrando y yo conozco a Jeff Ernest él también bueno es un periodista muy bueno muy respetado solo que eso no estoy ni seguro que viene de los defensores y aparte de eso se me hace raro que escriben eso porque yo ni Jeff vamos a ser testigos en el juicio de Juan Orlando y si en realidad son los defensores la única cosa que puedo decir es porque se están enfocando en algo de este tipo cuando se deben de enfocar en la evidencia y en el juicio donde van a tener que defender a Juan Orlando aparte dice que yo me represento como el vocero oficial de la DEA y yo nunca he dicho eso yo siempre digo que yo soy el ex jefe de operaciones internacionales se refieren a mí como ex agente de la DEA y es muy normal aquí en los Estados Unidos que nosotros que tenemos tantos años así en este en este en esta carrera que la prensa viene con nosotros para hablarnos sobre de nuestra experiencia como expertos así como por ejemplo ahora hay ex generales de los Estados Unidos que están con redes de la prensa sobre de la invasión de Ucrania eso es muy normal y y no lo hacen parecer que bueno nosotros no comunicamos con la DEA y ellos dijeron que no era no 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 era vocero oficial o algo así pues obviamente pero no lo hacen parecer como es una cosa muy obscura que yo estoy haciendo algo ilegal y no es cierto eso ese documento o esa esa ese mensaje que mandaron para mí es pura basura may tenemos que ir despidiendo solo un par de preguntas más y comparto hay un señor que de hecho esto lo usan mucho y digo porque a mí me tocó llevar de cerca muchos casos de investigación periodística en Colombia es un patrón que utilizan empresarios banqueros que ponen como a las personas que están analizando a llenarlas de temor lo tuvimos nosotros en el caso de ángel martínez que se declaraba agente de la de agente y terminaron haciendo una demanda falsa contra wickney godoy etcétera pero eso es normal y siempre y cuando el documento de eeuu tenga bases o argumentos que no sea huérfano o argumento está postillado esto es más que todo creo de esos lobistas que tienen incluso grupos de narcotraficantes viendo que nombres están saliendo que los colocan ahí haciendo lobby pero ya para concluir en este tema si hubo una responsabilidad tácita en que se pudo detener a juan holandos hernández alvarado y evitar y eso debe servir de reflexión crees tú para las autoridades de eeuu y de otros países de que no es sana la injerencia porque se puede validar y digo esto porque oscar chinchilla fue condecorado también por el departamento de justicia la corte suprema de justicia que hoy también hay estrechos vínculos que pudieron estar establecidos en el endaimet donde juan orlando en el acápice 7 negoció con giovanni fuentes y otros narcos ofreciéndoles no extraditarlos con a cambio de dinero para auspicio de su campaña te parece que estados unidos debe reflexionar sobre esta equivocación en la administración de este narcotraficante hoy en proceso judicial en estados unidos sí y la cosa es que se trata de esto que nosotros no controlamos la política de los estados unidos por ejemplo cuando estaba Donald Trump como presidente él tenía a juan orlando como aliado entonces lo invitaba a la casa blanca lo presentaba y se trataba de esto que otra vez la política donde la única cosa que le importaba al presidente trump es para las caravanas y él tenía una política sobre de migración racista entonces no quería gente como tú o yo que vivieran a los estados unidos y y